Tanto Hernán Medford como Justin Campos se han enfrentado 29 veces al rival contra el que están disputando un nuevo título de campeón. Ninguno de los dos supera el 50% de rendimiento. El duelo de técnicos en esta gran final presenta un reto único para ambos. Los números de Hernán Medford frente al Zapriza indican que tiene 29 partidos, 7 victorias, 7 empates y 15 derrotas para un 32% de rendimiento. Bueno, yo creo que como dicen ustedes, en un partido uno a veces le salen las cosas, a veces no le salen las cosas como entrenador. Por su parte, Justin Campos ya con 200 partidos al frente del Zapriza tiene un registro contra el Herediano de 29 partidos, 10 victorias, 12 empates y 7 derrotas para un rendimiento del 48%. Nosotros hemos amalgamado un buen grupo y que para ganarle un equipo como Heredia tenemos que estar unidos. Esta es la primera ocasión que ambos se enfrentan por una gran final donde no hay nada más allá que el título de campeón. Entonces son cosas en una final que son de lectura, a veces sale, a veces no sale, a veces sale un cambio, a veces no sale, es parte del fútbol. Son dos equipos muy parejos, pudimos reponernos de un uno a uno en el Zapriza, ellos perfectamente se pueden reponer de esto. Definitivamente son amigos fuera de la cancha, pero rivales dentro de ella.